¡Suscríbete al canal! He recibido muchos comentarios de personas que han tenido sueños antes de que fallezca su ser amado o después. Y muchos de ellos no se atreven a contarlos por miedo que no les crean o que van a decir que están locos. Eso se lo digo por los comentarios. Entonces, yo por eso me decidí a contar también mis sueños. Porque yo tuve sueños antes de que mi hijo falleciera y después que él falleció. Donde Dios me avisaba que venía algo muy difícil para mí, para que yo me preparara. Pero que él me decía que él iba a estar conmigo. Y les voy a platicar mi sueño. Yo estaba enfrente de una playa y se miraba el sol muy, muy, muy hermoso. Entonces, había mucha gente pero no cerca de mí. Yo estaba parada en una playa y para aquel lado había gente y para el otro lado también. Y yo estaba mirando el mar porque se miraba tan bonito el reflejo del sol sobre el mar. Y cuando yo estaba parada mirando, se miraba hermoso. De repente empecé a ver que el mar empezó como a embravecerse. Y empezaron como unos vientos. Y de repente vi a lo lejos que se empezaba a alzar una ola. Pero una ola grandísima. Entonces, yo la vi y me asusté. Porque era una ola grandísima. Y dije, esta ola viene para acá y nos va a agarrar a mí y a las demás personas. Entonces, todas las demás personas. De repente empecé a ver que ellos empezaron a correr. A correr. Entonces, yo seguía viendo la ola. Y en eso yo dije, no, pues, como dice, ahorita me voy yo también de aquí. Entonces, le di la espalda al mar. Y iba corriendo. Era como si la playa estuviera al final de una montaña. Y aquí estaba la playa. Y iba subiendo así, 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 así arriba. Entonces, la ola se viraba embrambecida. Y aparte estaba haciendo mucho viento. Entonces, yo empecé a correr. A subir ese cerro, a subir ese cerro. Y toda la gente corría. Pero no corrían cerca de mí. Corrían a los lados y retirados de mí. De repente yo llegué a una roca. Subiendo el cerro llegué a una roca. Y me quedé parada en la roca. Y la demás gente empezó a seguir corriendo hasta que me quedé sola en la roca. No sé por qué me detuve en la roca. Pero me quedé parada en la roca. Y viendo la ola que venía. Cuando yo estaba parada en esa roca. Empecé a ver que se empezaron a formar alrededor de la roca unas paredes de cristal. Como si fuera un cuadro de cristal. Y yo adentro y parada en esa roca. Y yo estaba en la roca. Y todo. Había un cuadro. Como si fuera una casa. De cristal. Protegiéndome. Entonces, yo me quedé parada. Porque estamos. Pues, ¿por dónde salía? Porque la casa era completamente sellada. Entonces, yo dije. Yo no puedo correr. Simplemente quedé ahí. Cuando vi que venía la ola, ola, ola. Que iba a pegar en la casa. Yo pensé. Que esa ola. Iba a tumbar la casa. Y que yo ahí iba a morir. Cuando la ola vino con furia. Y pegó sobre la casa. Yo nomás hice así. Y luego alcé mi vista. Y la casa estaba ahí. Entonces, estaba viendo yo el furor del mar. Cómo el viento venía. Y pegaba sobre la casa. Y de repente veía todas las olas. Y yo en medio. Y como la casa era transparente. Yo podía ver claramente el furor del mar. Pegando sobre esa roca. Sobre esa casa. Y sobre la parte de abajo de la roca. Venía y pegabas. ¡Bum! 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 O sea, pegaba por todos lados. Y yo estaba en la roca parada. Y la casa de cristal. Y yo veía. O sea, a mí no me pasaba nada. Y simplemente le estaba pidiendo mucho a Dios. Que me cuidara. Que me protegiera. Que no permitiera. Que esas casas de cristal se rompiera. Ese vidrio se rompiera. Que resistiera. Y las olas seguían pegando. Y el aire. Y yo veía. Cómo pegaba la furia. Cómo cuando pega la furia. Que usted ve películas donde hay mar. Que vienen. Y pega con furia sobre las piedras. Y pega con un furor. Y salta. La espuma. Y salta el agua. Así estaba yo. Así venía y pegaba sobre esa pared. Entonces yo seguía pidiendo al Señor. Le digo. Cuídame. Cuídame Señor. Que la. Que esta furia de este mar. Que este viento. No rompa los cristales de esta casa. Toda la casa era cristal. Toda la casa. De repente. Empecé a ver que el agua se empezó a calmar. Pero el agua. Llegaba exactamente a donde estaba el techo. El techo de cristal. Yo podía ver que el agua. Había quedado al puro nivel de la casa. De donde va el techo. Entonces volteé para arriba. Y de repente vi. Una ventanita. Que estaba en el techo. Y de repente apareció una escalera. Y yo dije. Ah. Pues puedo salir por ahí arriba. Porque la. La casa no tenía ventanas. No tenía nada. Cuando era azotada por el agua. Entonces yo lo que hice. Subí por esa escalera. Abrí. La ventanita de cristal. Y veía el mar. Al nivel de esa casa. Y yo saqué la cabeza. Y en frente de mí. Había una isla. Preciosa. Con árboles. Era una playa de arena blanca. Y en eso. Y una bus que me dijo. No te preocupes. Tú vas a estar bien. Me dijo. Y ahí desperté. Cuando yo desperté. Yo recordaba. Hasta ahorita. Yo recuerdo a la perfección. Los detalles de ese sueño. Y recuerdo muy bien. Esa isla. Porque era una isla. De arena blanca. Entonces. Y así pasó. Entonces yo dije. Yo sé que ese sueño. Tiene un significado. Yo sé que ese sueño. Viene de Dios. Porque era una claridad. Tan especial. En el sueño. Y una sensación. De saber. Que ese sueño venía. Y le dije. Señor. Dime qué es. Que revelame. De qué es ese sueño. Revelame. Entonces. Recordé. Que la palabra. Viene. En. En. En Lucas. 20. En Lucas. 20. 17. No. Es Mateo. 7. 21. 24. Habla. De la casa. Que se construyó. En la roca. Y que vinieron las tormentas. Que venía el viento. Y esa casa. No la tumbaban. Porque fue construida. En la roca. Entonces. Yo empecé. De pedirle. Señor. Que me estás diciendo. Señor. Que va a venir algo. Algo fuerte. Para mí. Porque. Empecé. A pedirle a Dios. Que me revelara. Que ese sueño. Y entonces. El Señor me dijo. Que sí. Que siempre recordara. Que yo estaba. Sobre la roca. Y que a pesar. De la tormenta. Que venía. Sobre mí. Yo iba a estar bien. Ahora. Mi ansiedad. Y mi pregunta era. Pues. Que va a pasar. Que es lo que va a pasar. Porque debe ser algo muy fuerte. Como yo viví. Y el miedo que yo sentía. Cuando estaba pegando esas olas en la casa. Yo veí. Yo sentía ese miedo. Y decía. Que algo venía para mí. Y eso fue. Tres meses antes de la partida de mi hijo. En ese mes. El Señor me habló. Y me dijo. Que algo venía para mi hijo. Entonces. Yo me puse a orar por mi hijo. Pero. Yo siempre pensé. Que esto era. Que iba a ser un accidente. Pero nunca la muerte de él. Entonces. El Señor me dijo. Que algo venía para él. Para mi hijo Ángel. Yo hablé con mi hijo. Y le dije. Ángel. Este. Cuídate mucho. Porque. Algo va a pasar. Y me decía. No mamá. Ora por mí. Ora por mí. Me decía. No me va a pasar nada. Me decía. Un mes antes. De que mi hijo falleciera. El Señor me volvió a hablar. Y me dijo. Algo viene. Para Ángel. Entonces. Yo sí. Cuando esta vez. Él me dijo eso. Algo viene para Ángel. Yo hablé con él. Le dije. Hablé con mi hijo el mayor. Y le dije. Alfonso. Le dije. Algo va a pasar con Ángel. Le dijo. Este. Habla con él. Dile que tenga cuidado. Que se cuide. Y sí. Mi hijo habló con su hermano. Y le dijo. Este Ángel. Es que mi mamá. Mi mamá. Dios le habló. Dice. Tú sabes que. Que cuando mi mamá dice algo. Es porque es. Una verdad. Porque Dios le habla. Entonces. Él dijo. Ay. Son cosas de mi mamá. No pasa nada. Esa era su palabra. No pasa nada. En fin. Un muchacho de 20 años. Este. Cree que. El mundo. Se come al mundo. Sin darse cuenta. Que el mundo. Es el que se lo come a él. Pues así pasa. Yo hablé con él. Pero él no me creyó. Y al mes de esto. Mi hijo falleció. Y yo sabía. O sea. Yo sabía que algo venía para él. Pero jamás. Jamás. Pensé. Que fuera su muerte. Yo pensé que iba a ser un problema grave. Que iba a tuviera un accidente. Pero que él iba a quedar vivo. Yo me pasaba muchas cosas. Y yo oraba. Y le pedía a Dios. Pero Dios me había avisado. Y. 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 Como hice un video sobre el ayuno. Una semana antes. Antes de que mi hijo falleciera. El señor me pidió que me pusiera en ayuno. Y. Y yo pensé que era. Este. Para fortalecer mi espíritu. Para poder escuchar con mejor claridad su voz. Y no. Es que él me estaba preparando para el fallecimiento de mi hijo. Y. Este. Después de que Ángel falleció. Yo empecé a tener sueños con él. Y. Uno de los sueños. Que yo tuve. Fue donde él vino. Y me contó lo que había pasado cuando él se accidentó. Cómo pasaron las cosas. Entonces. Y yo despertaba con la sensación de. De decir. Iba y le platicaba a su hermano mayor. Y era. Soñé con Ángel. Y me platicó lo del accidente. Y me dijo esto. Pero hay un sueño. Que a mí me quedó muy vívido. Un sueño donde. Donde lo soñé a él. Que venía. Y me decía. Mamá. ¿Cómo estás? Y le dije. Hijo. Le dije. ¿Por qué te fuiste? Que no sabías el dolor que me ibas a causar. Me dice. Perdóname mamá. Y luego yo le dije. Hijo. ¿No te quieres regresar? Y me dijo. No mamá. Porque yo soy muy feliz allá donde estoy. Entonces le dije. ¿De veras Ángel? Sí. Me dice mamá. Yo soy muy feliz. Y me dijo. Y ya me voy. Y luego se acercó. Y me dio un abrazo. Así como él me lo daba. Un abrazo fuerte. Él siempre me abrazaba muy fuerte. Me dio ese abrazo muy fuerte. Y me dijo. Mamá. Ya me voy. Me dijo. Y yo le dije. Hijo. No te vayas. Y me dijo. Sí mamá. Dijo. No te preocupes. Dijo. Porque yo soy muy feliz. Y en eso. Yo desperté. Pero miren. Mi cuerpo. Sentía el abrazo así de mi hijo. Sentía hasta el calusito del abrazo de mi hijo. Sentía la fuerza del abrazo de mi hijo. A pesar de que yo estaba despierta. Yo podía sentir ese abrazo de él. Y eso me dio. Me dio tanta alegría. Y le pedí. Le di gracias a Dios. Le dije. Señor. Gracias. Porque pude volver a sentir. El abrazo de mi hijo. Gracias. Porque son. Saben una cosa. Hay algo que yo extraño mucho de mi hijo. Eran sus abrazos. Porque él me abrazaba. De una manera tan especial. A lo mejor. Ustedes. Piensan que. Porque. Cada quien. O sea. Dice. Oh. Mis hijos son especiales. ¿Verdad? Pues. Tal vez sí. O sea. Todos. Los hijos son especiales para uno. Y cualquier ser. O que ama a uno. Y recibe ese abrazo. Es bien especial. Y. Y yo le dije. Gracias. Señor. Porque me permitiste volver a sentir. Esos abrazos de mi hijo. Ese. Ese calorcito. Esa fuerza. Lo volví a sentir en sueños. Y yo le di tanto. Gracias a Dios. Por. Por en sueños. Permitirme volver. A. A gozar de esos abrazos de mi hijo. Y yo sé. Que. Que. Todo eso. Es porque Dios lo ha permitido. Y sé que eso. Viene de parte de Dios. Porque eso me. Son alegrías que a mí me trae. Son. Paz. Y si lloro. No lloro porque. Porque me duela. No. Lloro porque lo extraño. Pero son lágrimas. Pero son lágrimas. Son lágrimas de. Son lágrimas donde no hay dolor. Hay tristeza porque no lo veo. Hay tristeza porque no puedo sentir sus abrazos nuevamente. O escuchar su voz. Pero no hay dolor. Mi corazón está en paz. Y está agradecido con Dios. Por haberme lo dejado 20 años. Y platico esto porque le digo. Mucha gente me ha hablado de sus sueños. Y yo quiero decirle que yo también los he tenido. Y son sueños donde Dios nos trae una paz. Donde volvemos poder a volver a gozar. De aquellos monstruos maravillosos. Que pasamos con nuestros seres amados. Y yo espero. De alguna manera Dios también te debe sueños. Donde tú puedas volver a ver a ser amado. Donde puedas volver a gozar. Con sus palabras. Con sus abrazos. Con su presencia. Y es un regalo de Dios. Porque para mí eso ha sido. Un regalo de Dios. Y les doy gracias. A Dios por eso. Que pidan mucho a Dios. Que les permita. Volver a tener esos momentos. Con seres que ustedes han amado. Que Dios me los bendiga mucho. Y recuerden. Que no están solos. Que Dios va con ustedes. A donde quiera que ustedes estén. Su Espíritu Santo está ahí. Está con ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Si te fue de bendición este video. Compártelo. Dale like. Y si quieres. Deja un comentario. O suscríbete al canal. Que Dios. Me los bendiga mucho. Y oraré. Para que Dios. Pueda darles. Ese regalo maravilloso. De poder ver a los seres que ustedes aman. En un hermoso sueño. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.